Sí, la verdad que sí. Divino, divino lugar, ¿eh? ¿Qué ganas de la China ahora, no? Y bueno, yo no conozco, pero la verdad iría feliz a conocer ese país. Mirá que celeste que está el cielo ahí. Acá sí. ¿Viste? En el Prado está como abierto. Qué lindo el Prado, ¿eh? Para arrancar la mañana. Bueno, y hoy escuchamos, obviamente, música alusiva a la selección uruguaya. Comenzamos con esta canción de Dupitufo Lombardo, Descolgando el Cielo. Y bueno, para no perder la costumbre, los vamos a acompañar hoy con música vinculada a la selección uruguaya. Para ir generando es límite. Exacto. Soy celeste, soy, soy celeste. Venga, la canción, además, ya nos vamos ambientando, entonces, para el partido de hoy de Uruguay contra Perú. Vamos a avanzar en otros temas. En un ratito, entonces, retomamos la información deportiva con Diego Jocas. Y hablamos ahora, sí, de la campaña por el referéndum. Hoy es el último día, como mencionábamos, antes de la vida electoral que comienza la próxima medianoche. Ayer se produjo lo que fue formalmente el cierre de la campaña del no, con esta conferencia de prensa realizada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que había sido anunciada, que había sido también motivo de polémica, de cuestionamientos por parte de la campaña del sí, pero que se concretó finalmente ayer en Torre Ejecutiva. El mandatario realizó esta declaración, que fue más o menos de unos 15 minutos él hablando, exponiendo, y después recibió algunas preguntas y se extendió por más o menos 10 minutos más. O sea, fue casi media hora en total la conferencia de prensa que encabezó el presidente de la República. Para Lacalle Pou, si el domingo él no logra su cometido, no se trataría de un triunfo. Yo no lo llamaría un triunfo, dijo. No es para festejar, es la ratificación de una herramienta. Afirmó. Lacalle defendió algunos capítulos específicos de la LUC. Comenzó hablando del tema seguridad y recordó a Jorge Larrañaga. Defendió los artículos vinculados a la educación, a los derechos laborales, la regla fiscal. Bueno, varios temas específicos incluidos allí en la LUC. Y, bueno, justamente consultado respecto a los temas que estarán sobre la mesa luego del referéndum, dijo que se está trabajando seriamente en la emergencia sanitaria, en la inflación, y, obviamente, en el tema de los presos, tratando de alcanzar acuerdos para intentar paliar la suba de los precios de la canasta básica y la calidad de vida de los que menos tienen, afirmó el mandatario. Y en un tema pendiente, dijo, en el que se va a trabajar después del referéndum, es el de la reforma de la seguridad social. El mandatario explicó por qué cree importante que se mantengan estos artículos de la LUC e hizo énfasis en que la derogación sería, dijo, un retroceso. Imagínense el respaldo que hoy siente la policía el lunes sacándole esas herramientas. Obviamente que hay un retroceso. Obviamente. En materia educativa, obviamente que hay un retroceso. En que te vuelvan a obligar a tener el dinero así o así dentro de un banco y cobrar de determinada manera, obviamente que hay un retroceso. Que vamos a dejar de hacer el esfuerzo, que vamos a poner todo el empeño. Pero no es lo mismo gobernar con estos 135 artículos que sin estos 135 artículos. Obviamente no es lo mismo. Bien, y el presidente también se refirió a la posibilidad de iniciar un diálogo con la oposición el próximo lunes, tal como lo había solicitado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Bueno, en ese sentido dijo que el Poder Ejecutivo ha hablado con todos y lo seguirá haciendo, pero que deben gobernar y cumplir con el plan que ofrecieron a la ciudadanía en la campaña electoral. ¿Nos vamos a sentar con el PIT-CNT y con el Frente Amplio o quien represente a ellos para realmente defender el derecho a huelga y el derecho al trabajo? ¿Nos vamos a sentar para darle herramientas a la policía? Si fuera así, no estaríamos en este referéndum. Lo que nosotros tenemos que hacer es gobernar, cumplir un plan de gobierno que le ofrecimos a la ciudadanía. Y además herramientas que, insisto, después de un año, 8 meses y 14 días, no han generado perjuicios y sí han generado beneficios. Hablar... Ustedes están acá muchas veces cubriendo la torre ejecutiva. Ahora, hemos hablado con todos y vamos a seguir hablando porque es la esencia de la democracia. Que hablemos con todos no quiere decir que nos pongamos de acuerdo, porque también la esencia de la democracia es que la mayoría termina decidiendo las leyes. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Cuanto más consenso, mejor. Pero ya decía una famosa frase, no siempre voy a lograr unanimidades, tengo que tratar de lograr mayorías. Bueno, acá se dijo que esta ley fue pensada para el bien de todos los uruguayos, en uno de los pasajes de su discurso o cuando estaba respondiendo preguntas. Y además dijo que... Y recordó que la primera vez que había hablado de una LUC, de una ley de urgente consideración, había sido en el año 2017. Hizo hincapié también en que el proyecto se entregó a todos los partidos políticos antes de que fuera al Parlamento. Y también cuestionó justamente que se cuestione que no se discutió en el tiempo necesario una ley de estas características cuando dijo que se aprobó antes de los plazos establecidos en la Constitución. Y, bueno, justamente señaló lo que decíamos al principio, que anular o derogar estos artículos sería un retroceso, que no va a ser lo mismo gobernar sin estos artículos. Pero que, bueno, obviamente se seguirá adelante con el programa de gobierno del actual Ejecutivo, se derogue o no se derogue la LUC, ¿no? Sí, de hecho le preguntaron en la conferencia de prensa cómo seguía esto después del referéndum, más allá de los resultados, cuál era, digamos, la agenda de reformas del gobierno, si se iba a haber visto influida o no, él dijo que no. Y los tres temas que destacó fueron trabajar sobre la emergencia sanitaria. Uno supone que eventualmente se estaría revisando o levantando la emergencia sanitaria. No es una reforma igual, ¿no? Seguridad social. Sí, los precios, la inflación y la seguridad social, que es una de las cosas que quedó pendiente, que, digamos, el proceso se inició con la LUC, no era uno de los artículos que estaba dentro de los 135 por el referéndum. Y ahora, ya terminado el trabajo de la Comisión de Expertos, queda que el Poder Ejecutivo realice una propuesta de reforma y la envíe al Parlamento. Luego de la conferencia de prensa hubo también muchas críticas de parte de, sobre todo a través de redes sociales, de dirigentes del Frente Amplio. Supongo que estaremos conversando un poco de eso con el senador Alejandro Sánchez. Dos de los puntos que se le cuestionó al presidente fue que no hiciera mención al tema combustibles, que es uno de los artículos que está en la luz. Bueno, tres en realidad. Y que tampoco hiciera... O que hiciera mención al tema de las adopciones, hablando de la reducción de los plazos, cuando en realidad el artículo que refiere a los plazos y pone ese límite en 18 meses, no es uno de los artículos que está dentro de los 135. Hay otros referidos a cómo se da el proceso judicial respecto a las adopciones, pero no el de los plazos. Claro, los que se ha referido son los que se saltea, según la campaña policía, algunos pasos justamente que tienen que ver con análisis de expertos, de especialistas, y con eso no están de acuerdo, esos son los que están incluidos en los 135 que se quieren derogar, pero no el de los plazos a los que hizo referencia el presidente. Bueno, lo decíamos recién, habló ayer, se centró en esos aspectos que mencionaba, seguridad, educación, derechos laborales, regla fiscal, las adopciones y la ley de alquileres que dijo incluso que era una ley que lo tocaba muy de cerca porque él presentó un proyecto en 2010 muy similar a lo que está incluido en la Look, en el tema de los alquileres sin garantía y lo que se cuestiona, que lo hablábamos esta semana en el debate con Servini y con Lucía Echeverri, tiene que ver con el tema de los plazos para los lanzamientos o para los desalojos cuando son alquileres sin garantía. Ahora, la mayoría de las críticas que yo he visto desde el lado del frente, que ahora va a venir Alejandro Sánchez, han estado, y después escuché un audio que también hizo circular a Alejandro Sánchez por las redes, y están centradas en que no habló del precio de los combustibles en la calle, digamos que es una cosa que está pesando hoy en día en el bolsillo de todos, de la economía, y que bueno, tiene que ver con la Look, no tiene que ver con la Look, era un tema me parece. Ahora, era una conferencia de prensa, había periodistas que preguntaron, nadie le preguntó. Él no tenía que poner todo en la mesa, después contestaba preguntas. Hubo seis preguntas, no con posibilidad de repreguntar. Y preguntaron todos los medios que están más afines al sí, no le preguntaron sobre ese tema, hicieron otras preguntas. Me parece que hay que decirlo, porque no era que él habló y terminó, habló y pregúntenme. No, no fue una declaración. Exacto, nadie le preguntó sobre los combustibles, hicieron otras preguntas, nadie repreguntó. Que no se permitía, me parece. No se permitía hacer preguntas dobles tampoco. Claro, pero me parece que hay una cosa que daría para discutir, es bien interesante, capaz que es para nosotros los periodistas. A mí, por ejemplo, generalmente pregunto poco en conferencia de prensa, porque la mecánica no me convence mucho. Pero vos vas a la conferencia con una pregunta, ¿no? Si el que preguntó antes que vos hace una pregunta que no es verdaderamente respondida o que vos crees que no tuvo la respuesta que merecería, ¿qué haces? ¿Seguís con tu plan con la que preparaste o haces la repregunta de él, la anterior, que capaz que estaba buena y no fue a responder? ¿O se la cedés al periodista anterior para que repregunte también? Podría ser, ese tipo de cosas me parece que ayer, bueno, faltaron, que en algunos casos había repreguntas para hacer, no se hicieron, iban por otro lado. En fin, me parece que en el balance no fue una conferencia que aportara mucho, digamos. No es tan fácil la mecánica de las conferencias de prensa porque al no tener la posibilidad de repreguntar, capaz que vos haces una pregunta que está correcta, pero la respuesta no es la que espera, por ejemplo, cuando el periodista de Bloomberg pregunta sobre las reformas que vienen a futuro, la calle Paula empieza a contestar sobre planes de cosas que va a hacer, pero no sobre las reformas concretamente. Al final, contestando era la seguridad social. Al principio eran cosas más de la emergencia sanitaria, del tema de los precios, que no eran, o sea, la respuesta no venía hasta el final. Me parece que las conferencias tienen algunas, como algunas fallas a mi gusto, me gustaría que pudiera preguntar, ya que es una conferencia, que pudiera preguntar más personas, más medios, que no fueran solo seis preguntas y nada más. Bueno, eso fue esta vez, generalmente son más largas, más extensas. Bueno, me acuerdo, cuando eran las conferencias sobre la emergencia sanitaria, generalmente eran más largas. Una conferencia, una conferencia, si el que pregunta no puede meter una mínima repregunta con respecto a así loco... Bueno, claro, sí, eso sí, sobre todo si no te respondió la pregunta... Exacto, no tiene sentido, digamos, no tiene sentido, porque si no te la tiran al lobo y ya está, y se terminó, ya está, y le toca al que sigue. Entonces, claro. Yo creo que igual es importante destacar que fue una conferencia y no fue una declaración, porque si hubiera sido solo una declaración, quizás muchos estaríamos diciendo... Claro, no se dio la oportunidad al periodista de preguntar, se dio, es cierto que fue bastante más corta la parte de las preguntas de lo que habitualmente son las conferencias de prensa a las que estamos acostumbrados y las del propio presidente también, pero claro, ahí después entra la prioridad que cada periodista que está en el lugar o en el momento también, o cómo se da la situación, opta por preguntar o por no preguntar. Ahí, bueno, en realidad, claro, eso es muy personal y tiene que ver con el momento también, ¿no? Sí, yo tengo un par de matices con lo que viene comentando. Por un lado, porque la calle POU lo hacía Mujica, no lo hacía Vázquez, es un presidente que en general va y tiene encuentros mano a mano, mano a mano no, en ronda con los periodistas donde responde todo. Entonces, o sea, no es que es un presidente al cual no se lo puede consultar habitualmente, o sea, es bastante fácil agarrarlo para preguntarle cosas y responder, y de hecho, de los combustibles, o sea, ha hablado de todo o de todo lo que se le ha querido preguntar porque no han faltado oportunidades para eso en las rondas de prensa que dan en la calle o cuando va a algún evento. O sea, eso por un lado. No dijimos nada, al contrario de eso. No, bueno, lo que digo es que no es, o sea, entonces, la conferencia de prensa de ayer es un elemento más donde tenía para hablar de los combustibles o para hablar de... Pero no es que era una oportunidad que no había existido a lo largo de esta campaña. Había existido. La conferencia de prensa te permite preguntar de una manera más ordenada. Seis preguntas, no me parece poco. Y había otro elemento agregado que, de hecho, TV Ciudad, por ejemplo, se lo salió a marcar cuando ponía el zócalo de cuánto tiempo llevaba hablando en esa comparación de cuánto se le había destinado el sí con la cadena, que eran cinco minutos, y cuánto hablaba el presidente. Y entonces, cuanto más larga fuera la conferencia, más se le iba a achacar esa diferencia que se entiende desde el sí que hay de tratamiento respecto a las campañas. Entonces, también era un arma de doble filo alargar demasiado la conferencia y estirar esa diferencia de cuánto había tenido ayer el sí y cuánto tenía antes de ayer el sí y cuánto tenía ayer el no. Entonces, me parece que está todo eso sobre la mesa. Son todas cosas separadas, me parece. Sí, sí, no son contradictorias. Ya, no son contradictorias. Me parece que... Él quiere matices. Claro, no, no. Nijo quiere pelear, pero nosotros no. No, no, no. No te está peleando. Estoy hablando de ninguna contradicción. Es verdad, yo lo pensé, eso que dice Nico ayer cuando se terminó la ronda de preguntas, por un lado, pensé que qué lástima, porque hubiera estado bueno, que igual seis preguntas puede ser, seis preguntas, capaz que no es corto, como dice Nico, pero yo lo que digo es que en comparación con otras conferencias fue más corta, sin dudas. También es cierto, a ver, toda la previa que había y el cuestionamiento con el tema de los tiempos de un lado y del otro, es cierto. Se lo hubiera achacado. Y también yo coincido plenamente con lo que dice Nicolás de que el presidente de la calle es un presidente que siempre está hablando con los medios, no es un mandatario de difícil acceso para consultarlo y en cada evento en el que está, habla con los medios y habla con la gente de distintos temas. Lo que yo creo que acá se utiliza lícitamente, políticamente, por parte de la oposición, el hecho de que no habló de los combustibles, él por motus propio, lo hace Alejandro Sánchez que en un rato vamos a hablar con él, también vamos a recibir al ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para hablar de esto, cuando fue uno de los temas más cuestionados de campaña y de las defensas más férreas del gobierno, el tema del nuevo sistema de aplicación de los precios de los combustibles en nuestro país y a eso obviamente no hizo referencia. No, pero le preguntaron TV Ciudad, La República y La Diaria y ninguno le preguntó del tema. Le preguntó Canal 5 y Bloomberg también y no me acuerdo si hay alguien más, no me acuerdo que otro me dé. La Diaria, la Diaria. El observador. TV Ciudad estaba cronometrando el tiempo, haciendo, como dijo uno de sus integrantes, verdadero periodismo, periodismo de cronómetro. Bueno, ahí ya entran las opiniones. Es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Como se ha dicho. Opiniones personales, sí. Pero para redondear, todo lo que estuvimos discutiendo de la cadena, la conferencia, ya pasaron, la cadena del sí, la conferencia del no. ¿Aportaron mucho a esta discusión política? Ambas. ¿Estás preguntando? Pregunto, pregunto. Bueno, eso es, queda criterio. Ambas. Si me preguntás, vos dijiste antes de que pasáramos al tiempo que la campaña había sido penosa, yo creo que tuvo de todo y que esa es una generalización que de repente es injusta con algunos actores que trataron de llevar a otro tipo de campaña o que capaz que jugaron con las dos estrategias, pero que también aportaron argumentos y creo que tanto la conferencia de prensa ayer como la cadena del sí aportaron en que, bueno, jugaron a, no aportaron de repente demasiados argumentos nuevos porque incluso algo más específico que fue lo del presidente ayer y que además tenía más tiempo para desarrollarlo, no es que dio elementos nuevos de consideración, pero por lo menos mejoraron el tono y el sabor final de una campaña que tuvo momentos de sabor muy espeso y donde tuvo protagonistas que jugaron a destruir la convivencia, ¿no? Entonces creo que en ese sentido el final de las dos campañas tuvo buen tono y me parece que eso está bueno para destacar. ¿Sabes con qué me quiero quedar? Más allá de que esta campaña tuvo algunos momentos de barro insólitos, me quiero quedar con la disposición que han tenido la enorme mayoría de los integrantes de las dos campañas y de los dos comandos a explicar, a hablar, a responder preguntas, a que le preguntáramos un montón de cosas y volver sobre los temas y venir a las entrevistas y hablar con todos los medios. Hubo muchos debates como no hay habitualmente. Hubo un montón de debates. Entonces, más allá de que estoy de acuerdo en que por momentos tuvo cosas que vos decís qué necesidad. La verdad es que a mí me deja de alguna forma tranquila y me gusta que los políticos cuando se comprometen en una campaña sea esta, sea la que sea, pongan el cuerpo, contesten, escuchen a la gente, nos respondan las preguntas que tenemos para hacerles y bueno, que sea así, que sea de esa forma. Prefiero quedarme con eso y con que eso siga de esa manera porque creo que eso fortalece un montón la democracia, nos da elementos a todos para elegir y para tomar decisiones. El que quiso saber más o menos de qué se trataba la look tuvo un montón de opciones para hacerlo. Tuvo entrevistas en radio, en televisión, tuvo los medios digitales escritos, tuvo mil opciones para enterarse de qué se trataba la look y la voz de todos los actores. Entonces, el que quiso saber pudo saber, tuvo la chance de hacerlo y prefiero quedarme con esa parte que para mí es la más importante. Quizás lo que sí faltó. Leo no está de acuerdo conmigo. Es una parte de la realidad que es real. Yo creo que es una campaña que tuvo de todo la campaña. Yo estoy eligiendo una parte de la realidad con la que quiero crear. Yo la verdad no la encontré tan distinta a otras campañas en cuanto a los tonos. Me conmueven el optimismo todos ustedes. Más allá de que coincido en que hubo intentos claros de dinamitar cualquier puente, de cortar todo el diálogo, hubo expresiones totalmente desmedidas, fuera de lugar, una búsqueda implacable de enfrentamiento por parte de muchos actores políticos vinculados a la campaña. Más allá de eso, que lo considero muy negativo para la democracia, para cualquier campaña electoral, yo creo que fue una campaña que dentro de todo tuvo lo que tienen las campañas, tuvo momentos de críticas, de achaques, de cuestionamientos, de revisionismo, de prometiste esto y no lo cumpliste, de ustedes habían prometido y tampoco cumplieron. Lo que pasa en todas las campañas, después el fondo creo yo, con lo que discrepa más Leo, que me parece que es algo muy atendible con lo que capaz discrepan muchos, es con que si de verdad era necesario meter a la población en medio de esta discusión o no, que ahí también es discutible, ahí entran las opiniones y quizás cómo se dio el planteo de, por un lado, llevar adelante una ley de estas características por parte del gobierno y por otro lado, del lado de la oposición, después de lo que fue la discusión parlamentaria de la aprobación de la ley, cómo se siguió adelante con tratar de impugnar estos artículos, ahí bueno, entran también diversidad de opiniones y si estuvo bien o estuvo mal. Yo creo que fue una campaña electoral que tuvo, los condimentos de una campaña electoral y después el tono, el nivel tuvo momentos buenos y tuvo momentos deplorables, pero como pasa me parece en muchas campañas lo que sí me parece que faltó y comparto todo lo que dijiste es expresiones públicas más claras de parte de los actores que estaban jugando la campaña con altura de llamar la atención sobre los exponentes más nefastos que tuvo la campaña que son muy fáciles de identificar, no hay ni que mencionarlos, son muy claros quienes han estado dinamitando la discusión política y el relacionamiento entre las partes, son clarísimos los actores y quizás hay conversaciones tras bambalinas, pero lo cierto es que no están dando resultado y me parece que expresiones públicas sobre eso hubieran sido adecuadas en determinados momentos de la campaña. Totalmente de acuerdo. Y está, sí, creo que Nacho dijo lo otro que me parece a mí, más allá del tono y del debate que tuvo, tuvo las dos cosas, entonces no lo voy a negar que tuvo actores que lo quisieron dar por todo lo alto y que tuvo también ese récord de debates que es muy positivo y es verdad que el tono de conciliador o por lo menos de reconocer la legitimidad al otro que tuvieron tanto la conferencia como la cadena también es positivo, a mí me queda la gran duda si estos 135 artículos son los temas que el Uruguay tiene que discutir y tiene que solucionar para salir adelante. Le dedicamos casi, no sé si un año o lo que fuera, también me queda el otro tema que también lo dijo Nacho es las leyes ómnibus estas sirven para algo, son buenas, fue un buen mecanismo y el plebiscito, el referéndum ómnibus porque también es un referéndum ómnibus, también son buenos, era un tema importante, no estuvo prácticamente sobre la mesa, ha estado un poco, muy poquito, quedó, hubo un, bueno, en fin, van a venir Mieres y van a venir Sánchez y vamos a hablar de todo. Bueno, vamos a cambiar ahora de información porque vamos a seguir hablando obviamente del cierre de la campaña por el referéndum.